Son oficios que hay que amarlos, hay que quererlos. No puede venir cualquier persona que me dice, o que atienda al maestro que le está enseñando, que yo lo hago, ya te digo, lo digo con toda honradez, lo hago por amor más que por dinero. Estoy jubilado yo, pero es una pasión que yo siento por eso, y transmitirla más. Porque el que me enseñó a mí don Anselmo Cárregas, era una persona tan, tan, pero tan... Porque otras personas no han tenido esa gracia de enseñar el oficio. Yo estoy trabajando talla, después me voy a mostrar las puertas que estoy haciendo por una señora del 98. Y se le equiparon con unas carpinteras espectaculares que tenemos acá, que es lo que va quedando. Y bueno, todo eso hace la pasión que siente ahí, después de hacer dibujar con forma de esos carteles. Yo fui a España y me traje de Castilla-La Mancha, donde son mis padres y mis hermanos. Y traje la foto que ahí está puesta ahí, en la talle. Todas esas cosas, ¿viste? Y hace que me apasionen. Y proyectos, proyectos tengo mil. ¿Cuántos chicos pasaron por esos cursos? Y mirá, vos calculale que... Una vez había como 40, se anotan. Claro, después cuando empiezan que ellos se creen que... No, no es nada, les tiene que gustar. Son oficios que te tienen que gustar, todos. Pero este más. Yo la tengo con el que es más, me parece a mí. Bueno, porque hay una cosa que también está la creatividad, la gracia para el movimiento que dan a las flores, a un rostro. Yo conforme el rostro, no tuve tiempo cuando estaba en actividad. En el sentido que estaba en la escuela. Y yo ahora, cuando yo me jubilé, hice el rostro que yo ni soñaba. La creza del sosmarco, el francés Luis XVI, tampoco. Hacía lo más plano, lo más rudimentario para que había que vivir. Y después traje todo eso, por eso que hay que tener pasión, hay que querer el oficio. AUSPICIA ESTE ESPACIO MINISTERIO DE INNOVACIÓN Y CULTURA GOBIERNO DE SANTA FE PROVINCIA DE SANTA FE VASP boils al nariz. QUE Gracias.